Bueno chicos, vuelven los vídeos de Cromos al canal, que sé que a muchos os gustan y a mí también, la verdad, no lo voy a negar y además hoy traigo una caja bastante exclusiva y digo exclusiva porque han traído 1.200 unidades a España la podéis buscar y encontrar en los Carrefour, ¿de acuerdo? si la queréis buscar, pues id rápido porque no sé lo que va a tardar en agotarse es una caja de la Champions League de Tops 21-22 Trading Cards y creo que son bastante bonitas, y digo creo que son porque todavía no las he visto pero hombre, intuyo ya que va a ser bastante top esta colección aquí te viene la cantidad de cartas especiales espérate a ver si se enfoca mira, no consigo que se enfoque, llevo aquí un rato pero bueno, te pone en plan que toca una firmada de una cada 800 me la he inventado, pero bueno, para que me entendáis una cada 800 sobres, eh las más, 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 más top son unas que se llaman Foil Fractor que toca una cada 87.000 sobres o sea, imagínate, hay poquísimas bueno, la cuestión, que hay cartas firmadas hay cartas especiales, voy a abrirlo a ver que toca, por lo que veo hay 4 paralelas aseguradas así que alguna cosita buena me tocará, y mira, os voy a lanzar un reto, si superamos los 5.000 likes traigo otro día una caja que tengo por aquí, que no la voy a enseñar al canal, y no la voy a enseñar porque esta caja, no quiero que se vea está valorada en 200 euros y no es porque se haya revalorizado es porque es una caja actual muy, muy top que si la queréis ver, necesito que este vídeo llegue a los 5.000 me gustas y os lo traigo, os lo prometo 200 euros de caja, yo creo que merece la pena así que, like a tope vamos a ver, ya lo tengo aquí preparado chan, 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 chan tengo ganas, eh, de ver que es lo que hay porque, hombre si es una caja tan limitada que no sé cuantas habrá en todo el mundo pero bueno, si han traído tan pocas a España y visto lo visto como es la cajita y tal pues, tengo curiosidad por ver como es el diseño además, que yo estas colecciones me las conozco y sé que va a ser bastante top nunca mejor dicho, eh y en principio vienen creo que son 7 sobres, ¿no? ponía aquí te lo pone 6 cartas por pack 42 cartas en total 7 packs 4 paralelas Sparkil foil paralelas per box a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿te imaginas que lo abro y vienen yo que sé 5, 4, me timan? no, no, no no me han engañado no me han engañado vienen 7, vienen 7 venga pues, al grano primer sobre no sé exactamente cómo serán las cartas más especiales a ver Rahim Sterling por lo que veo son gorditas, eh son cartas, cartas y por detrás te viene como una pequeña explicación en inglés por eso de lo que es el jugador los partidos que ha jugado en la Champions League su equipo su estatura su nacionalidad su posición todo, ¿vale? por detrás bueno, a mí me gusta que los que son así cartas pues te explique datos del jugador Miguel Gutiérrez del Real Madrid lo mismo con la explicación Dusan Tadic del Ajax vale, y me he dado cuenta que quitando el fondito se ve mejor así que os lo enfoco así ¿vale? más cerca Rahim Sterling del Manchester City lo que os he dicho antes ves con la explicación y tal que ahora se ve mucho mejor Miguel Gutiérrez del Real Madrid Dusan Tadic que me imagino que lo mismo, ¿no? por detrás exactamente igual Capital Games aquí tenemos a Griezmann y Luis Suárez del Atlético ahí la tenemos Rahim Sterling del Manchester City que esta es especial y no sé si será numerada o algo es de las que brilla pero yo creo que esta no es muy especial porque si no tendría alguna numeración o algo también te digo que es mala suerte que me haya tocado el mismo Sterling lo que pasa que esta brilla y la otra no pero bueno que es el mismo vaya, básicamente y la última carta es Vinicius Road to St. Petersburg uh, que chula esta ahí por detrás ah, mira aquí te explica un poquito sobre Vinicius venga, vamos a por el segundo a ver si me toca algo que no sea solo brillante que tenga alguna firma o numerada que supongo que habrá numerada me imagino no sé es que estoy hablando sin saber la verdad Isaac Lijadji del Lille Isaac Lijadji Harry Maguire del Manchester United Hans Van Aken del Brujas Stephen Tigges del Borussia Dortmund Jamal Musiala del Bayern Munich Lucas en Mecha del Wolfsburgo y esta es diferente y esta uy si la tocas es no sé si se llega a apreciar pero es diferente es como rugosa por detrás que guapa me gusta mucho esta quiz te viene aquí una pregunta que bien que bien esta carta me ha gustado mucho Lucas en Mecha muy bonita sí señor venga tercero Suso del Sevilla Pedro González del Sporting Club de Portugal y esta porque está así comparado con las otras o sea porque está en horizontal en vez de en vertical bueno no lo sé Gerard Piqué del FC Barcelona Jano Black del Atlético de las brillantes pues si me tocan cuatro especiales ya llevo dos creo y de momento son dos que brillan así que mal vamos no sé si será yo creo que estas serán de las especiales de las más sencillas ¿sabes? y el último es Teo Hernández que por lo que veo también brilla pero es diferente bien numerada ¡hostia! es numerada es la carta 150 de 199 atención porque me toca una carta numerada hay 199 en todo el mundo y yo tengo la 150 bien Juanluien esta sí cuarto a ver si me tocan más numeradas si me tocase ya una firmada sería épico Rodrigo del Real Madrid Hargar del Salzburg Raeviger del Leipzig Mason Mount del Chelsea he visto un brillito ya ahí de fondo aquí lo tenemos de Ketelaede del Brujas no hombre no te desenfoques hombre aquí vamos bien las que brillan y tal a veces le cuesta un poco pillarlas pero no es numerada ¿no? no no es numerada pues otra brillante ya van tres creo que queda una y esta que es Xavi Simons Future Star pues es bastante bonito el diseño de esta me gusta bastante aquí también una explicación sobre el jugador quinto y creo que solo me queda una especial creo Cayo Jorge de la Juve Ibrahima Conate del Liverpool y porque sale con una copita aquí ah All Star Rookie ahí lo tienes All Star Rookie este es Mason Mount del Chelsea y aquí te explica algo en la ida de los cuartos de final Mason Mount bla 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 0-2 vale una explicación también del partido Pierre Calhulu del Milan Miguel Gutiérrez este ya me había tocado pero creo que especial no ¿no? brillante y la última es la de Elliot Harvey Elliot del Liverpool también Road to San Petersburgo como la que me había tocado de Vinicius a ver yo creo que todavía me puede tocar una firmada pero que la posibilidad a lo mejor es una de cada mil sobres así que imagínate Ridley Baku del Wolfsburg que bonita de la carta verde que chula que top Ismael Garvey del Paris Saint Germain Rookie Jack Grealish del Manchester City Manuel Neuer de Bayer Múnich David Neres del Ajax y Dusan Tadic que también es de estas que es más gorditas y que te viene con mira se escucha ¿no? es diferente pero me gusta mucho este diseño de hecho es de mis favoritos y el último sobre no tengo muchas esperanzas pero bueno me ha tocado una numerada que algo es algo luego miraré a ver que tal Aníbal Megbri del Manchester United Aníbal Pepe del Porto ahí tenemos a Jude Bellingham Stefan Debrae del Inter Oscar Mingueza del Barça y la última es De Ketelaere Future Star del Brujas y bueno pues no sé así a ojo creo que suerte 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 tampoco he tenido vamos a hacer un repaso esta es la mejor de Teo Hernández del Milan numerada la número 150 sin duda la mejor y luego las cuatro cartas con brillitos que no sé cómo se llaman tendrán un nombre seguro porque siempre tienen nombre pero no lo sé Sterling Coque de Ketelaere y Miguel Gutiérrez hombre suerte 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 Coque me gusta eso sí pero claro Sterling por ejemplo me ha tocado repetido Miguel Gutiérrez también estas me gustan bastante el diseño de estas bueno pues esto es todo amigos esta es la cajita de tops que la podéis encontrar en Carrefour como he dicho si queréis cabrar la caja misteriosa ya sabéis tenéis que superar los 5000 likes y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo suscríbete al canal por cierto si no estás suscrito Juanlu de Beceta protege su meta yo sí que lo canta en la cancha en discotecas de generación en de generación así que esta otro será eterna como tu suscripción aquí en la...